Hola que tal me da mucho gusto estar aquí contigo, ahora voy a trabajar con unos sobrantes de tela que tengo algunos retazos, estos son de polar, entonces con esta esquina voy a hacer un cojín, voy a tomar aquí la medida para ver de que tamaño me queda, el tamaño es lo de menos, quiero sacar un rectángulo para que me quede un cojín o una almohadita muy cómoda, tomo la medida y lo recorto, aquí tengo dos telas, también voy a utilizar estos sobrantes de tela de colores, voy a dibujar una flor y esta la prendo en un sobrante más pequeño, la puedo prender con alfileres todo alrededor y la voy a recortar, puedes hacer las flores que tu quieras y la forma que tu quieras, las recorto y también voy a recortar un círculo para que sea el centro, las acomodas en la posición que más te guste, estas las voy a prender todo aquí a la tela del cojín y las voy a coser con hilo para bordar, este hilo puede ser en color que combine o que contraste, voy a dar puntada de festón para unirla, con esta misma puntada la voy a coser todo alrededor, ya que termino de coser, que solo me falta un pétalo, retiro todos los alfileres y por este pétalo que no le he cosido, le voy a poner un poco de relleno, este relleno es estas perlitas que se utilizan para los cojines, le voy a poner un poco para que me quede así con un aspecto como acolchado, se lo pongo y voy a continuar con la misma puntada de festón a cerrar todo este pétalo que me faltaba, esta puntada la voy a rematar por la parte de atrás, al fin que toda esta parte de atrás no se va a ver nada a la hora que ya esté hecho este cojín, ya que me queda así mira muy pachoncito voy a acomodar aquí el círculo que corte para hacer el centro, este lo voy a coser con otro color de hilo, también el nudo lo dejo por la parte de atrás y aquí voy a dar unas puntadas como pequeños hilvanes, por la parte de atrás lo jalo un poco para que este vaya haciendo como que jala la tela y me queda más acolchadito, le va dando como más movimiento, más relieve a esta flor, este también ya que lo coso lo voy a terminar por la parte de atrás y mira que bonito queda, se nota muy bien aquí el centro, ahora con este mismo hilo que estuve aquí juntando el centro, voy a dar unas puntadas largas para marcar nada más el pétalo, entra por el centro, sale en una de las orillas y jalamos también aquí el hilo, sin cortarlo voy a ir pasando por todos los pétalos para que se vaya separando uno de otro, de esta forma queda más bonita delineada ya esta flor y se va viendo todavía más bonito este relieve, las termino todas, mira que bonito queda, muy suavecito y voy a terminar por la parte de atrás, puedes hacer aquí un nudo doble o un nudo triple y ya cortamos aquí este hilo, mira que diferente se ve cuando tiene la separación y cuando no la tiene, ahora voy a dibujar una hoja y también esta la voy a recortar en la misma tela, esta tela es polar, es mucho muy suave, esta la voy a ir cosiendo también con puntada de festón con hilo igual del mismo de bordar, pero en color verde, voy a hacer la puntada de festón todo alrededor de la hoja, también aquí dejo un espacio y por aquí voy a meter un poco de este relleno del cojín, para que me quede también este con el mismo relieve, le puedes poner tanto como tú quieras, para que quede así un relleno cómodo y voy a continuar cerrando toda la hoja con la misma puntada de festón, aquí mismo ya que termino de poner el punto de festón todo alrededor, ahora voy a dar unas pequeñas puntadas en forma de hilván para hacer las nervaduras de la hoja, estas las puedes hacer tú en el tamaño que tú quieras y darle aquí la forma que tú quieras, cuando le vamos haciendo estas nervaduras toma todavía más forma de acolchado esta hoja y mira, va quedándonos así de bonito y me va quedando así, le puedes poner la cantidad de puntadas que tú quieras, y al final esta también la voy a rematar por la parte de atrás del bordado, mira ya con estas puntadas que bonito queda, puedes poner la cantidad de hojas que tú quieras, mira así ya me queda este completamente terminado, queda muy suavecito porque todas las aplicaciones están hechas de la misma tela, ahora ya voy a poner la otra parte de tela para cerrar este cojín que me quede toda pareja, voy a cerrarlo en la máquina, solamente voy a dejar una pequeña abertura para poderlo voltear, lo voy a voltear todo por el derecho y lo voy a rellenar, le puedes poner el relleno que tú quieras, dependiendo que tan grande o que tan alta quieras tu almohada, esta almohadilla si ya me gusta con esta cantidad de relleno, ahora lo voy a cerrar, voy a cerrar toda esta abertura por esta parte de aquí, la puedes prender primero con algunos alfileres y ahora la vamos a cerrar con hilo y aguja en el color de la tela, voy a dar yo aquí unas pequeñas puntadas, estas puntadas son como una puntadita invisible mira, que paso el hilo para un lado y luego para otro y al estirarlo realmente esta puntada no se va a notar y así ya no se va a notar en que parte esta la puntada y te va a quedar aquí una costura invisible, este es un trabajo muy bonito, muy sencillo y a la vez esta muy vistoso y solamente estamos utilizando retazos que tenemos de algunos otros trabajos, mira ya quedo terminada, no se nota la costura y esta almohada esta mucho muy suavecita, esta ideal como para el cuarto de bebés, para una recámara de niñas, esta muy acogedora, muy suavecita y en tu cama pues va a lucir mucho muy bonita, bueno pues esto ha sido todo, yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho, si te gusta déjame aquí abajo tu comentario y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy, adiós. Gracias por ver el video. Gracias.